Martín y yo decidimos, después de casarnos, darnos un buen tiempo antes de encargar familia. Por eso fuimos a la clínica por información y escoger el método que más nos convenía. Y cuando decidimos que ya era el momento de tener a nuestro primer hijo, regresamos a la clínica. Para saber cómo cuidar su salud y la de nuestro hijo. Y aquí estamos, seguros con nuestra decisión y haciendo realidad nuestros planes. Planifica. Es cuestión de querer. Consejo Nacional de Población. ¡Gracias!